La vela incendia en la cocina, donde ya tomamos todo un relato Entre ojito y trago de lejos, solo dos minutos perdernos un rato Tantimos de aprender, si te crees la dios, si no es malo No te he creado, estos años que me hiciste calor, como de chistos traigo a tu mano Luz, siempre convenceo, siempre a ti te miro, quedo sorprendido Te das una vuelta, me llame bien de estrada, hermosa riqueada Déjame presumir toda tu vista, tu eres lo que yo he querido A nadie más tuveo, cortando delirio, si hay algún problema Así sea real, que la cama se soluciona, que tengo la diferencia Que se la tiene, que llega, que se quita Por el celular, de que se encanto, la que no van a desfugar mi hija Que me coraje, que más la indica Luz, siempre convenceo, siempre a ti te miro, quedo sorprendido Ya hay algún problema, así se arregla Que la cama se soluciona, que tengo la diferencia Arde las entiendes, guerras mentiras Luz, siempre asomamos, todos relajamos Entre ojitos y tramos de león Todos perdemos un rato, y aquí no se aprende Y no existe regla, pero si no es malo Si lo que abro, estoy en mente un mes de salud Con el chico caiga tu mano Luz, siempre convencido, siempre te miro, quedo sorprendido Te das una vuelta, vean que les queda Hermosa chiquita, déjame presumir Toda tu belleza, de esto que yo he pedido A nadie más te pido, corte a todo el lío Si hay algún problema, así se arregla Que la cama se soluciona, que tengo la diferencia Que la cama se soluciona, que tengo la diferencia Que la cama se soluciona, que tengo la diferencia